Ese duende, se me hace que, si le molesta la luz, mira, 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 como que aquí estaban jugando, mira como que aquí estaban jugando, le molesta la luz, amigos, amigos, aquí estaba, ay, no se, por aquí se metió, ay mi gente, vean, 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 lenta, lenta, lo agarraste, lo agarraste, no lo agarraste, no lo agarraste, Ay, Dios mío, te pegaste, te lastimaste, por poquito lo agarraba, no manches, si, está bien chiquito, si se ve, te da algo todavía en la cabeza, es que no lo alcancé a ver porque corre, no, Le llenan Trae su ropa llena como de brillantes, como de diamantitos, Vean, el payaso se fue por el otro lado para ver si lo puede agarrar, ahí está, ahí está, ahí está, miren, vean, 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 mi gente, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está paradito, Ya le vieron su ropa, ¿cómo le brilla? Amigos, 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 se meten que se dice gracias, gracias, payasito, Amigos, 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 ¿Niño? ¿Duele? Pequeñitos Ay, ojalá tener la suerte de volverlo a agarrar, mi gente Niños A ver, raza, a ver, a ver, a ver, a ver Se están escuchando, se están escuchando varias campanadas, gente, se están escuchando varias campanadas A ver, mi raza Escucha, escucha los gritos Pequeñitos Están escuchando varias risas, mi gente Eh, mi gente, nos acaba de decir el, eh, el velador Que, que acaba de ver, eh, pues a unos pequeñitos jugando aquí en el cementerio Que corrieron Que corrieron Pues vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver Pequeñitos 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 Amigos, amigos Se ven varios angelitos, mi gente Se ven varios angelitos, mi raza Buenas noches Se escucha Se escuchan las, se escuchan las risas, mi gente Se escuchan las risas Se escuchan las risas Se están escuchando muchas risas A ver, mi gente Ayúdenos a compartir, mi gente Ayúdenos a compartir Vamos, gente Vamos, 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 vamos Ayúdenos a compartir, mi gente Se están escuchando varias risas O, o, o Estaremos en el área de los De los pequeñitos, mi gente Estaremos en el área de los pequeñitos Uy Escucha, 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 escucha A ver, agarra el agua Niña ¿Eh? Se ven muchos niños aquí ¿Sí va? ¿Cómo? ¿Dónde, Liz? Mira, Liz Está, está, está parado Mira Atrás del árbol, payaso Hijo de su ruña Si lo viste Si lo viste Si lo viste Amigos ¿Qué fue eso? Ay, Dios Si lo vi ¿Qué sería, Liz? ¿Qué sería? No sé Dios ¿Qué sería? A ver, mi gente Ayúdenos a compartir Mi gente Ayúdenos a compartir Por favor ¿Qué sería, Liz? No sé A ver, mi raza Acércate Ay, no manche No manche No manche Si son duendes O son niños No les vamos a hacer daño Sería Dice la gente Que es duende, Liz Uy, los gritos Los gritos Los gritos Uy, son muchos gritos Amigos Son bastantes gritos Amigos Ayúdenmelo a compartir Mi gente Ayúdenmelo a compartir Han de ser duendes Liz, saben de ser duendes ¡Duendecitos! ¿Eh? No, yo digo Que son duendecitos, Liz A ver, mi gente Ayúdenmelo a compartir, raza Vamos, vamos, vamos Vamos, mi gente Vamos, vamos, vamos Vamos Pequeñitos A ver, voy a ver Si lo alcanzo A agarrar otra vez Que pase Fue algo muy chiquito Algo muy pequeñito Mi gente Fue algo muy pequeñito Fue algo muy pequeñito Miren Pasó Pasó ahí Y se paró En el árbol Y se quedó Se quedó viendo Se quedó viendo Y se volvió a regresar Se volvió A regresar Mi gente Vamos, gente Todo está Está a la pantalla Todo está Está a la pantalla TikTok Vamos, gente Vamos, vamos Todo está Está a la pantalla TikTok, mi gente Vamos, vamos Iniciando, mi gente Y el velador Nos acaba de decir Mi gente Eso es lo más raro Que nos dijo No, no, no Allá atrás Está Dice Acabo de ver niños correr Y no le creímos ¿Verdad, payaso? No Y por eso nos vinimos A esta área Para ver A ver si era cierto Mi gente Y si lo vamos No manche No manche No manche A ver A ver, a ver, a ver A ver Hermosos Pequeños ¿Son niños O son duendes? Han de ser duendes Liz Sí, ¿verdad? Han de ser duendes Estaría bien ¿Cómo la ves, Liz? Agarra un duende Tú agarra un duende Estaría bien Que lo agarráramos Estaría bien Que agarráramos Ese duende Mi gente A ver, a ver, a ver Vamos, gente Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente Se ha de ser un No manches A ver, mi gente Todo está acta A la pantalla de TikTok A ver, espérame, Liz A ver, vente, vente Duendecitos Pequeños Mira, ahí está Allá hay dos Allá hay dos No, allá hay dos Mira, ahí dos Allá, allá Hay dos duendecitos Chiquitos, Liz ¿Sabes qué? Sí son duendes Porque se están Escondiendo en los árboles Amigos, amigos Allá está, mira A ver, córreles Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo Y ese sí se ve Como más chiquito No quiero correr Para Se me va Se me va a ir Se va a ir Amigos, ayúdenmelo a compartir Mi gente, ayúdenmelo a compartir Ahí va Vean, 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 vean Amigos Pero ¿Eh? Vamos, tac, tac Amigos, amigos ¿Dónde, dónde, Liz? Uy Gritaron, gritaron, gritaron A ver Atrás del árbol Aquí, atrás del árbol Tac, está la pantalla Ticto, mi gente Aquí, atrás del árbol A ver, mi raza A ver, a ver, a ver ¿Eh? Hay varios duendes, mi gente Porque no creo que sean Mira No, corren, Liz Corren, 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 corren Amigos, amigos Ayúdenmelo, ayúdenmelo A compartir, mi gente Si son duendes, Liz A ver, a ver, a ver Andes, duendes Uy Arriba de los árboles, payaso Mira ¿Eh? ¿Se subieron, va? ¿Eh? ¿Les darán agua? ¿Les pondrán agua? No sé Yo digo que sí, Liz Ve No Ay, Dios mío A ver, mi gente Mira, cuidado Una araña ahí Miren Vamos, gente Vamos, vamos, vamos A compartir, mi gente Miren la araña, la araña Todo está aquí A la pantalla de Ticto, mi gente Todo está aquí A la pantalla de Ticto, mi gente Ay, cabrón Esas arañas Sí son peligrosas Pero, ¿por qué estará Eso arriba? ¿Eh? Pues vamos, gente Todos, todos, todos Puede ser Están gritando Miren, miren Curre, curre, Liz Vamos, tac, tac A la pantalla de Ticto Todos, tac, tac Ayúdenme a compartir, gente Mira, te lo juro Que allá están dos duendecitos Allá al fondo, mira Y allá hay una sillita Allá al frente A ver, vamos a ver Si lo logramos ver A ver, mi gente Estaría bien Estaría bien que tú Lo corretearas, Liz O agarra la transmisión Y tú corretealo Dame agua, dame agua, Liz Voy a agarrar a ese Voy a agarrar un duende, Liz Si lo agarro, lo voy a regalar A la persona que más me apoya a compartir No, Dios mío Pero si ese se ve abrió Que iba a ver la silla A ver Mira Mira, allá hay dos duendecitos Dos duendecitos Amigos, ayúdenme a compartir, mi gente Todos, tac, tac Ayúdenme a compartir Hay duendecitos en el cementerio, mi gente En este pancio Vamos iniciando, mi gente No manches Porque no creo que sean niños A ver, vamos Se están escuchando muchas risas De De duendecitos, mi gente Son aluches Son chaneques, gente Son chaneques A mí Ay, 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 ay Mira, payaso Mira, mira, se movió Arriba Ahí está, ahí está Está uno ahí de arriba Sí, Liz Están gritando A ver, fíjate, fíjate, fíjate Se están riendo, se están riendo Duendecito ¿Se suben a los árboles los duendes o qué? Ay, cabrón Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Allá al fondo, Liz Amigos Está yendo de duendes ahorita Está lleno de duendes Vamos Vamos a todos Tactar a pantalla de TikTok, mi gente Amigos, amigos Amigos de Amigos de TikTok Amigos de TikTok Se está viendo mejor en Este Face, payaso del terror Amigos de TikTok Se está viendo mejor en este Face Payaso del terror Miren Aquí estoy transmitiendo Miren Aquí estoy transmitiendo Amigos de TikTok Amigos de TikTok Se está viendo mejor en este Face Payaso del terror Aquí estoy transmitiendo Voy a cortar en TikTok Voy a cortar en TikTok Vámonos todos a este Face Payaso del terror Voy a cortar en TikTok Vámonos todos a este Face Payaso del terror, mi gente Aquí estoy transmitiendo, mira Uy, risas, risas, risas Vámonos, amigos de Face Se está viendo mejor en... En los... ¿Eh? Uy Está lleno de duendes ¿Cómo pasó la linterna? Aquí traigo una Ok ¿Eh? ¡Uy! En el árbol ¡Mira, mira, mira, mira! Vamos, 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 gente Sí, Liz ¿Cómo se movió? Ay, cabrón Andan en los árboles, gente Andan en los árboles Son varios, payaso ¡Duendecitos! ¿Entonces? Espérame Pura Te lo juro Mira, mira Aquí, aquí Te lo juro que aquí estaban Los duendecitos, Liz Te lo juro que aquí estaban Los duendecitos Amigos Andan Andan varios duendecitos Vamos, 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 vamos ¡Mira, mira, mira eso! ¡Sí lo viste! ¡Mira, lo viste! ¡Sí lo vi, sí lo vi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Espérame, espérame, espérame Acércate, acércate Para ver si lo agarras Acércate, acércate, Liz Yo tengo con la cámara Para que no se me asuste Amigos, allá pasó Es un duendecito blanco, mi gente Está hablando, está hablando A ver, a ver Estaría bien que te tuvieras Escondida allá atrás Para ver si pasa, Liz Sí, 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 sí Amigos, amigos Allá al fondo pasó Sí están hablando A ver, fíjate, fíjate, a ver Fíjate si ya está en la esquina Para que lo agarres Están hablando, están hablando Mi gente Ay, Dios mío Está lleno de duendes El cementerio, mi gente No son niños Son duendes, gente Ay, 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 ay Están hablando, están hablando Son varias voces, payaso Son varias voces, payaso Pequeñito Uy, son varias voces Ojalá que pase, Liz Sí, lo alcancé a agarrar Lo alcancé a agarrar, gente Lo alcancé a agarrar Ese duendecito, gente Son varios, payaso Ay, Dios mío Espérame, Liz Vamos a ver Mira, 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 mira Están corriendo, payaso ¿Viste? Volvió a pasar, Liz No, manches, payaso Uy, son varios Escucho, son varios Sí, sí, sí Amigos Volvió a pasar el duendecito Es un duendecito blanco, mi gente Payaso, mira, ven a ver La última tumba ¿No será que la última tumba Tiene así como Estaría bien que lo agarrara, Liz No, pero ¿sabes cómo? Siento que Que esa Esa tumba, payaso Este Parece como un jardín Está lleno de plantas A ver, a ver Los duendes son seres elementales Oye Pequeñitos Oye Oye, payaso A ver, Liz, vente, vente, vente Si se escucha Estaría bien que tú Estaría bien que tú Agarras la transmisión, Liz Y yo corretearlo Mira Aquí ¿Dónde, Liz? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y yo corretearlo, Liz ¿Eh? Ay, Dios Pero para qué ocurrió Pequeñitos Oye Oye, escucha ¿Gritos? Pero Mira, Liz, Liz, Liz Míralo Míralo ¿Qué trae la mano? Uy Son Son varios Se escuchan las voces de varios Mira, mira, está jugando, payaso Está jugando, está jugando Ahí se metió la tumba ¿Qué trae en la cabeza? Si ves que trae algo en la cabeza Dios ¿Cómo la rimos para atrapar a ese duende? A ver, mi gente Vamos, gente, gente, gente Ahí está Escucha, escucha Voy a Ahí corrió, ahí corrió, Liz A ver, gente, a ver Voy a atraparlo, Liz Te voy a dar la linterna, Liz Te voy a dar la cámara Amigos de TikTok Amigos de TikTok Se está viendo mejor en Face Payaso del terror, miren Allá está el duende Amigos de TikTok Se está viendo mejor en este Face Payaso del terror Aquí estoy transmitiendo, miren Aquí estoy transmitiendo Qué miedo Veladora segura que Ver niños corriendo en el cementerio Voy a cortar en TikTok, mi gente Vámonos todos a este Face Payaso del terror, mi gente Vámonos todos al Face Payaso del terror Aquí estoy transmitiendo también, miren Vámonos para allá Vámonos para allá ¿Pequeñitos? Ya sabemos que son Marios Escucha, Marios ¿Aquí viven? Vente, Liz, vente ¿Aquí viven? ¿Eh? Si me hace, Liz ¿Eh? Se están riendo Para casa Mira Vente, 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 vente Liz Estaría bien Y agarrar a la cámara tú Y yo corretearlo Para agarrarlo Uy, escucha, escucha ¡Uy! ¡Dondecito! Me hagas el gran favor, Liz Pequeños A ver, a ver Ay, Dios mío ¿Eh? Uy, 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 payaso Es un dondecito ¿Las voces? Uy, la Uy, no manches Todas las voces, Liz ¿Estás escuchando? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, mi gente Vamos, tac, tac Todos, tac, tal La pantalla, ticto, mi gente Ayúdenme a compartir Voy a buscar este dondecito, Liz Vente para acá Yo digo que lo voy a... Ay, cañón Estaría bien ¿Dondecito? 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 A ver ¿Qué dices? Mira, ven, Liz Ven, 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 ven Ven, ven Ven ¿Eh? Mira ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Amigos, amigos Mira, allá está Estaría bien, Liz Allá está, mira Pero estaría bien Mira, 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 mira ¿Viste? Sí Correo Correo Tenis, ten Pásame, lava ¿Se te cayó? No, que lo traigo Vente Vente, vente Ay, Dios mío Yo voy a agarrarlo Voy a agarrarlo Cuidado con la taparita Amigos, ayúdenos a... Vente, vente, vente Estaría bien Estaría bien, Liz Hacerle una trampa Ponerle una trampa Lo que pasa es que ve la luz Ve la luz y corre ¿Pequeñitos? Ve la luz y corre, Liz Pequeñitos Ve la luz y corre Amigos, amigos No mueva mucho la cámara, Liz Ve la, ve Ay, Dios mío Corrió Ahí está atrás de la tumba Ahí está atrás de la tumba Está atrás de la tumba ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, no, no vi Ay, Dios mío ¿Hoy? ¿Están gritando? Ahí está, está, está gritando ¿Se me hace qué? La luz le molesta La luz le molesta a los duendes Amigos, la luz le molesta a los duendes Mira, no estaría jugando en ese montón de tierra Voy a atrapar, Liz Dios mío Voy a atrapar a ese duende ¿Se me hace qué? Sí le, sí le molesta a los duendes Mira, 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 mira Le molesta la luz Como que aquí estaban jugando Mira, como que aquí estaban jugando Le molesta la luz Amigos, amigos Aquí estaba jugando Ay No sé Por aquí se metió Ay, mi gente Vean, vean, vean Lenta, lenta ¿Lo agarraste? ¿Lo agarraste? ¿No lo agarraste? Ay, Dios mío Te pegaste ¿Te lastimaste? Ay, güey Por poquito lo agarraba No manches ¿Estás así, mira? Sí, está bien chiquito Sí se ve Mira, algo está ahí en la cabeza Es como un gorrito Es que no lo alcancé a ver Porque corre No lo alcanzo a ver Porque corre ¡Ay! ¡Mira, payaso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿No lo viste? ¡Ay! ¡Ay, son varios, son varios, son varios! ¡No lo agarraste! ¡Son varios! ¡Ay, Dios mío! ¿Le pusiste son? A ver Estaría bien que tú lo agarraras, Liz ¡Ay, Dios mío! 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 Acá se escuchó, Liz ¿Se escuchó? A ver, mi gente Todos tal-tag Pequeñitos ¡Ayúden! Pequeñitos, queremos jugar ¿Pequeños? Pequeños Están jugando, están jugando ¡Uy! Tira, payaso Tira Tira ¡Allá está, Liz! ¿Y por qué se escucha acá? ¡Te estoy diciendo que son Marios! ¡Se escuchan acá! ¡Escuchaste! ¡Y allá anda otro! ¡Uy! Son varios duendes, Liz Mira, 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 mira Mira, estaría bien ¡Allá está, mira! ¡Allá está, mira! ¡Allá, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Paras Y yo corriera en chinga Pero agarrar y lo abrazas Y no lo sueltes Es muy pequeñito el duende ese Estaría bien que te fueras con la luz apagada, Liz Porque si yo corro, se va a ir Amigos, lo que pasa es que allá está, miren Allá se sentó, allá se sentó No, no me caigo porque la renta no veo Espéreme, allá se sentó A ver Espérate, Liz ¿A qué se sentó? Recurro Allá está, miren Allá está, ojalá que lo agarre, ojalá que lo agarre Amigos, ayúdenme a compartir, mi gente Ojalá que lo agarre Ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir Allá va la Liz, allá va la Liz con la luz apagada, gente Allá va la Liz con la luz apagada, raza Allá va la Liz con la luz apagada Hijo de zurroña La sintió, gente ¿Qué? Sí, sí, sí te sintió y por eso corrió Amigos, va poniendo todo el zoom Ay, cabrón, amigos No lo vamos a poder agarrar Sí Por eso te digo Y menos, va la vamos a agarrar con la luz Me cansé Mino Me sintió, payaso, me sintió Pero ya casi estaba bien cerquita Yo dije, ay Dios mío, ya estaba tan contenta Yo que le ibas a agarrar Pero sí, sí No manches Amigos, amigos Me sintió, payaso Y la verdad es que sí lo quiero agarrar La verdad es que sí, sí quisiera agarrarlo, payaso Pero me sintió Miren, aquí está la... Ay, no ¿No es? Es en este lado, mira Mira, Liz ¿Y por qué hay un palo ahí? No se bajará A mí se me hace que por ahí se bajan los duendes, eh Dios mío No se bajarán los duendes aquí Amigos, amigos Vamos, gente Faltan Tres horas más, mi gente Si llegamos a cinco mil compartidas Hasta las doce Traigo cargador portátil, mi gente Cargador portátil traigo Pero si llegamos a A cinco mil compartidas Vamos, mi gente Llevo muy poquitas compartidas Pequeñitos Pequeños ¿No se ve ya? ¿No se ve ya? ¿Eh? ¿No se ve ya, verdad? Pues lo que pasa es que yo digo que Andará jugando con nosotros o andará asustado por la luz Hoy Ha de andar asustado por la luz No se ve, ¿verdad? A ver ¿Atrás de nosotros? Que duérmanos este ataúd, Liz ¿No se ve aquí? ¿No se ve aquí? Vamos, gente Todos, todos, todos A compartir, gente Vamos por acá Pequeños No se ve Se escuchan, mi gente Se escuchan Pero no se ve Ay, Dios Daria, ven a hacer una trampa, Liz ¿Cómo? ¿Cómo una trampa? Andar con luz apagada Amigos, ¿cómo la ven? Apagaré Ayúdenmelo a compartir Apagaremos todas las luces Mira, mira, mira Mira Mira, payaso Allá está, mira Donde está el ataúd Mira Allá está parado Allá está parado Está parado Está parado ¿Sabes qué es lo peor de caso? Es que si yo me voy corriendo Aunque sea con la luz apagada Me va a sentir Te siente y te escucha, pues Y se va Pero ahí está Velo, velo, velo Miren, Rosa Ya está paradito ¿Será duende? Niña Duende mujer Miren, amigo Estoy muy lejos Pero le estoy poniendo Todo el zoom, gente Todo el zoom No nos podemos acercar Ni siquiera para preguntarle algo Porque luego corren Luego corren Ay, Dios Estaría bien Estaría bien Traerle dulces Sí Ve, 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 ve Traigo dulces Hay que decirle que traemos dulces Dile que traemos juguetes y dulces Traemos dulces Acércate Pequeñitos Traemos dulces Ven Oye, oye, oye ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Amigos, personas que le entiendan a los duendes No sé qué dijo Algo habló Algo dijo Algo dijo Algo dijo Algo dijo O a lo mejor se va a quedar ahí Mira, nos estamos acercando Ahí donde está la tabuta Que la Enfrente Mira, nos estamos acercando Y no se ha movido Traemos dulces Y juguetes Queremos ser tus amigos De todos Uy Uy Nos habló Que sí Algo, algo Dulces y juguetes Y ve Nos está hablando Nos está hablando Nos está hablando Dije dulces y juguetes Y se fue Se fue No, ahí está Ahí está Traemos dulces Y juguetes Amigos de TikTok Amigos de TikTok Allá está Amigos de TikTok Se está cortando en TikTok Mi gente Se está cortando en TikTok Si gustan irse a Faye Payaso El Terror Mi gente Amigos de TikTok Se está cortando en TikTok Si gustan irse A Faye Payaso El Terror Allá los veo Aquí estoy transmitiendo también Miren Allá está el duende Si se está yendo la señal Mi gente Vámonos todos para Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Nos estamos acercando Y no se ha movido Uy ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pone, mira ¿Qué dicen? No sé qué dirán ¿Ven? ¿Ven? Vengan ¿Cuántos son? Uy, uy, uy Me está contestando Payaso Te contestó Te contestó Aquí estoy O no sé No sé Queremos jugar Traemos dulces Y juguetes Acércate No te vas a hacer daño Uy, payaso Se están contestando ¿Qué hacemos? Tú, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está paradito Mira, ahí está paradito ¿Qué hacemos? Se escucha a Marius Lisa, estaría bien Que lo agarraras Que te fueras por allá ¿Qué te hago? ¿Lo agarro? ¿Me voy por atrás de él? Mira, mira, mira Que le brilla Que le brilla En su ropa Su ropa le brilla, payaso ¿Viste? ¿Viste, payaso? Está brincando Está brincando Está brincando La ropa le brilla Le brilla, oye ¿Qué será? Ya se fue ¿Sabes qué se tiene que hacer, Liz? ¿Qué? Es andar sin luz Porque Es lo que vi Ya que la luz No, no lo va a... No, no No, pero todos vosotros Aunque nos... Aunque nos... Ahorita yo iba sin luz, payaso Y me escucharon Pejeñitos Traemos juguetes y dulces Ven Vengan Es que se escuchan varios Me escuchan varios Ay, Dios Vengan ¿Qué pasó ahí, Liz, abajo? Mira, 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 mira Allá está parado Mira, payaso, le brilla la ropa Mira Mira, le pusimos la luz y le brilla la ropa Mira ¿Será que trae diamantes? Trae diamantes, payaso Liz Mira, 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 le brilla Te voy a dar la cámara Y me... Porque te brilla la ropa Mira, te voy a dar la cámara, Liz Mira, mira, mira cómo le brilla Payaso, será mágico Yo digo que sí, Liz Está mágico, payaso Es que la cámara no se ve, pero Aquí de frente le brilla la ropa, mi gente Mira, 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 como si trajera diamantes Liz, vete por allá Por el otro pasillo Y agárralo Agárralo, agárralo Mira como si te va a quedar diamantes, payaso ¿Eres mágico? Hija Y... Miren, estoy poniendo todo el zoom, gente Vamos, tac, tac Todos, tac, tac Amigos Le estoy poniendo todo el zoom Te está hablando, te está hablando Que no Síguela hablando, síguela hablando, síguela hablando ¿Qué es lo que se va a quedar? Le agarraste el pie A ver, a ver, a ver, a ver Sí, sí lo alcancé Hijo, yo creía que... Me creí callado, Liz Me quedé callado Para no espantarlo Te lo juro que me quedé callado Me quedé callado Me quedé callado Para no espantarlo ¿Eh? Ay, caramba Me quedé callado, Liz Para ver si lo agarrabas Yo dije, ya lo agarró Me dolió, payaso Mira Pero no se volvió Ay, me dolió Hijo de zurroña ¿Me sacó? No digas, Liz Me sacó la ya, ¿sabes qué? Le había agarrado el pie, payaso Ay, me dolió Mira Me sacó la ya, ¿sabes qué? El líquido rojo Mira Pues, amigos ¿Qué hacemos? ¿Sabes cómo siento? Como cuando te pica un alacrán Así siento Que te empieza a hormillar la... ¿Qué hacemos? Payaso, tú hay la ropa llena de diamantes Será un duende mágico Pero me mordió No esperaba que me fuera a morder No se va a dejar No sé si me agarró No sé si me mordió No sé Pero sentí como si me hubiera encajado algo Ay, Dios No sé No sé qué sería Pero como si hubiera sido una aguja Algo, no sé El chiste es que, mira No, es que no puedes enseñar a la cámara ¿Vas? Miren Ay, la ropa llena de diamantes, mi gente No O tal vez por eso no se deja agarrar Tal vez por eso no se deja agarrar Eso Como dices tú Puede ser que sí sea un duende mágico ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos, payaso? Pues Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos Payaso, siento las manos raras Siento las manos raras Uy ¿Qué sería? A ver, Liz ¿Dónde está el ataúd? Mira, mira Allá se está asomando Allá se está asomando ¿Dónde, dónde? Allá está, mira Ay, sí, es cierto Se asomó No, allá está parado Mira, 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 mira Mira, ahí está Ya, ahí No tiene que estar Es payaso, viejo Por eso no se deja agarrar Ha de pensar Que le queremos hacer algo Allá está parado el duendecito Mi gente, miren Sí, no, no Estoy bien lejos Mi gente Le estoy poniendo todo el zoom Mi gente Todo el zoom Le estoy poniendo al duendecito Miren Pero vean de qué tamaño es Casi del tamaño de un De una gavetita Mira, mira, mira Está chiquito Está muy chiquito Ay, Dios Mira, mira Allá está jugando Allá está jugando Ya está jugando Pepeñitos Está jugando payaso, eh ¿Querrá que nos acerquemos? Yo digo que sí, Liz No quiero gritar Para que no se vaya Mira, la La cara La trae bien arrugadilla Sí Puyo que lo vi de cerca Payaso Amigos, miren La cara La trae bien arrugadilla La cara Miren del duende Amigos, míos No quiero gritar Miren, pero Le alcancé a agarrar la cara Ahorita Ahorita vean la repetición Mi gente Le alcancé a agarrar la cara Bien arrugada la cara Mi gente ¿Cuánto medirá, Adelis? No, punto Esto es uno que es como Del tamaño de una revetita Ahí se ve Medio metro ¿Cuánto? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren Miren la cara Bien arrugada No se va, eh No se va Mira, nos está Nos está tanteando Payaso No se va ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Para qué? ¿Dundecito? Ahí está Ven hermoso Ven chiquito Ven Te traemos dulces Ven Queremos jugar contigo No, y si es un duendecito Parece porque tiene su cabellito corto Ahorita que lo vi de cerca Tiene su cabellito corto Y si trae un sombrerito Miren, trae un sombrerito Es un duendecito blanco, gente Y su ropa brilla mucho Pero es que En la cámara No se alcanza a apreciar Mi gente Hoy Hoy, hoy, hoy Pero trae ropa Y está llena de cristales No sabemos Si es un duende mágico ¿Qué onda? Pero Su ropa le brilla mucho Está llena de cristales ¡Duendecito! Con la lámpara Así se le ve que brilla Ha de pensar Que le queremos robar Si corro Se me va a ir Sí ¡Uy! Está hablando, está hablando, está hablando ¿Qué nos dijiste? Algo Nos está hablando Algo, 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 algo Algo nos dijo Algo nos dijo Algo nos dijo ¿Si nos entiendes? Traemos dulces y juguetes Dile, 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 dile Chiquito Ven, acércate, ven No somos gente mala Ven, queremos conocerte Ven, traemos dulces y juguetes Ven 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 Queremos jugar contigo Dondecito, ven ¿Cómo te llamas? Oye ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo? No entendemos su idioma Dios No entiendo ¿Qué nos dice, payaso? ¿Tú se entiendes? No Hoy, 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 hoy Acércate, Liz Acércate Pero yo te digo Que te vayas por el otro lado Hoy Hoy Y que lo agarres O mejor tú Es que la verdad Se me dolió, payaso Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Ahí está Hoy nos está hablando Nos está hablando A ver, te agarro la cámara Y tú te vas ahora A ver si contigo A ver A ver, a ver, a ver A ver si no Corre A ver si no corre ¿Qué dice? A ver Ahí está, miren, gente Ahí está Ahí está Vean, mi gente Ahí está ¿Ya le pusiste el zoom? Ya, ya tienen zoom Dale, 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 dale Estaría bien agarrarlo por allá Dale, dale Aquí te espero Vete por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ahí está paradito, mi gente Ahí está paradito Está hablando No voy a hacer tanto Vean, mi gente Cómo le brilla la ropa De verdad Ahorita que yo lo vi de cerca Le llenan Trae su ropa llena Como de brillantes Como de diamantitos Vean El payaso se fue por el otro lado Para ver si lo puede agarrar Ahí está, ahí está, ahí está Miren Vean 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 Vean, mi gente Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está paradito Ya le vieron su ropa Cómo le brilla Vean Vean Ahí, ahí No quiero hacer ruido, mi gente Para que Para que no escuche Que payaso lo agarre Que payaso lo agarre, mi gente Venga Dios ¿No lo agarraste? No, se te fue Se llevó tu gorra Se llevó la gorra Se llevó la gorra Payaso Se llevó la gorra Ya no te la va a regresar A ver Ya no te la va a regresar Ya no te va a regresar Tu gorra Payaso Acuérdate que Se llevan las cosas Híjole Mi gente No se vio muy clarito Porque estabas En face No se vio muy clarito Porque estaba en zoom Justamente Cuando le iba a poner Zoom a la lámpara Fue cuando se movió Ay, no manches ¿No te la dejó por ahí? Y ya no le va a regresar Ya no le va Ya no te la va a regresar Ya no te la va a regresar Payaso Se llevó tu gorra Se me cayó la gorra A ver, pídesela ¿Y se la llevó? ¿Si la vistes? Sí A ver, pídesela ¿Eh? Pídesela Hijo de su madre Pídele la gorra A ver si te la dejan No manches Son traviesos A ver ¿Cómo la hacemos? Pregúntale a ver Si te la regresa Pregúntale ¿Dóndecito? Hijo de eso Pequeñitos ¿Le pueden regresar la gorra? Pequeñitos Y te dejamos un dulce Y te dejamos un dulce Te cambiamos la gorra Por un dulce ¿Traes dulces, payaso? Creo que yo en el carro Traigo una galleta Pequeñitos Te dejamos la... Te cambiamos la gorra Por un... Por un dulce Por una galleta ¿Quieres? Ay, Dios mío Dejen quitarle el zumiente Te cambiamos la... Ay, me da risa mi gente Porque se hizo bien travieso Y dejamos a payaso Sin gorra Diles que le cambias la... Hoy ¿Qué? ¿Ahí está? ¿Eh? ¿No está ahí? Nada Dile, payaso Hijo de eso Sí, mira Por allá se escucha ¿No es ese que está al fondo? Allá, está al fondo Hasta al fondo Se fue Véanlo, allá está No puedo poner el zum, payaso Hasta allá está Véanlo ¿Ya lo vieron? Te cambiamos... Te cambiamos la gorra Por un dulce Ay, Dios mío Hijo de eso A ver La otra es que Ir por la galleta, payaso Ir por la galleta Y... Y... Y dejársela ahí A ver si te dejara La gorra ¿Cuál gorra es? ¿La de la calavera? ¿Eh? ¿Cuál gorra es? Ya ni sé Ay, ya No sé si eso se puede decir Ahí está Se escucha por ahí Sí ¿Sabes qué? Vamos por la galleta Si no, no te la van a regresar, ¿eh? Payaso I... Gracias.